¡BASCA! ¡Cállense! ¡Dame acá esta guitarra! ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué le está pasando a usted? ¡Mire! ¡Ya me harté! ¡Toma la guitarra! ¡Ajá, compadre! ¡Ajá, compadre! ¿Por qué estás haciendo? ¿Por qué siempre debes hacer yo? ¡Papá, sí sabes qué día es hoy, ¿verdad? ¡No me importa! ¡Papá, hoy día es el día del padre! ¡Papá! 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 ¡Mira, papá, tu regalo! ¡Está hermoso, mía! ¡Feliz día, padre! Aparte, te tengo otro regalo. ¿Hay más todavía? ¡Claro que sí! Se van perdiendo en el tiempo mis años Se van quedando muy lejos Gríteme piedras del río Gríteme piedras del campo ¿Por qué te tuviste que ir? Ahora sin ti Ahora sin ti yo no soy nada Papá, papá, papá ¡Ay, me haces! ¡Papá, tú te pudiste ir! Papito, por favor Me siento culpable, culpable Papito, tú no eres el culpable de nada Escúchame, por favor Ya no bebas más Mira Tú eres el papito de nuestros ojos Por favor Mira Ya un año Que llevas bebiendo Por favor, papito Yo no te quiero ver así Me lastima Yo ya no soy Ese padre que ustedes tuvieron No, papito No digas Yo ya no soy nada Papito, no Si eres nuestro padre Y te amamos muchísimo, muchísimo, muchísimo El mismo dolor que tú sientes Nosotras también lo sentimos Papá Me siento culpable, culpable No, tú no eres el culpable de nada, papá Nosotras también extrañamos muchísimo a nuestra mamá Yo me voy No Yo me voy de aquí No Yo no te voy a dejar ir a ningún lado Yo me voy con esos amigos De allá del triángulo No, papá, por favor Quiero ver cómo viven ellos Te lo pido, por favor Quiero saber Cómo Cómo pueden ellos pasar Tantas cosas Sin que les duela tanto el pecho Papito, por favor, escúchame Tú te tienes que quedar aquí con la boca Tienes que darnos Me voy, me voy, me voy Lo único que calma mi dolor Es esta botella Papá, por favor Ya Yo fui culpable Que mi amada se muera Mire, yo me voy Allá se encargó usted de la empresa Porque Yo no tengo fuerza Yo no tengo vida Ya De las empresas, papá Hay una empresa quebrada Acabamos de venir del banco Y hay muchas cosas embarcadas No tenemos nada, papá Reacciona Mamá ya no está aquí ¿Tú crees que si sigues tomando Ella va a volver? No, papá Ella está en el cielo Y no va a volver Lo único que ella quisiera Es que tú cuides de nosotras De tus hijas Pero no Te vas a dedicar al alcoholismo ¡Eri! Son mi amigo ¿Te das cuenta? ¿Ya te vas? Váyanse Mi papá no está Yo me quiero ir para Para que ustedes no me vean así No Quiero que tengan solamente el recuerdo Cuando yo era aquel hombre Que verdaderamente era tu padre Lo único que estás haciendo Es ser un cobarde Enfréntate ¡Ya! ¡Soy un cobarde! ¿Y qué? Me voy con mis amigos ¡Ya! ¡No vuelvan por aquí! ¡Por favor! ¿Y qué haces, mija? ¡Está aquí no! ¡Yo ya abajo! ¿Sí? ¡Eh, Dani! ¡Llevaramos! ¡Llevaramos! ¡No! ¡Él no va a ir a ningún lado! Es que son mis amigos Son los únicos Que yo he encontrado Consuelo ¡No! ¡No se lleguen a mi papá! ¡Por favor! ¡No! Me voy Me voy, mija No quiero que me sigan Que voy perdido No, por favor, papá No te vayas Te lo pido Te lo pido, por favor No te vayas Sí No te vayas Por favor Mire Usted ya está grandecita Hágas el cargo De la empresa O de lo que queda De la empresa Papá Se está ahogando En la tristeza Refugiándose en el alcohol Cuando no debería de hacer eso Nicole La vida continúa Hermana, es un pobarde ¿O qué? ¿Acaso no te duele Lo que le ha pasado a nuestra mamá? Claro que sí Claro que sí Me duele, Nicole Tú piensas Porque me paro fuerte No me duele Claro que sí Pero escúchame Nosotras vamos a sacar adelante La empresa Cueste lo que cueste Con él o sin miel Lo vamos a hacer, Nicole Porque no podemos Tirarnos al abandono Ahí viene ¡Ey, mi rey! Perdone que no bajé pronto Pero Es que tuve que arreglar Unas cosas Mi amigo del alma Mi barbocito Y mi maestro Dígame ¿Te aseguro que quieres Este mundo? Mira, Yaño Yo quiero que usted Me enseñen a olvidar Porque no he podido Deni Mira Yo nunca he olvidado A mi esposa Aún no le he olvidado A mi hermano Ustedes son los únicos Amigos que tengo Brother Con ustedes me siento bien Escúcheme Aparte de eso Trajemos la guitarra Que es la que evoca Los sentimientos del alma Los recuerdos Hágalas un alma Hágalas un alma ¡Vaya ahí! Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Sintiendo que no vienes Porque lo quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Y al ver que inútilmente Hermano Te envío mis palabras Vámonos hermano Te estoy llorando, ¿sabes? Vamos Minus recuerdos hermano Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a las penas Vamos al triángulo de las bermudas Hermana, ¿ya estamos listas? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás triste? Ay, hermana Mira, es que Estaba recordando que hace un año Se fue papá Y justamente fue aquí mismo Donde estábamos tratando de convencerlo Que no se vaya Y aparte Y aparte Si sabes que día es hoy, ¿verdad? Sí Hoy es el día del padre Ay, hermana Me duele tanto el corazón Mira, tú no sabes Pero yo le compré un regalo Y quiero dárselo Estuve Investigando que en dónde se encuentra Me dicen que siempre para ahí En el monumento del Montoya Y yo quiero ir a buscarle Hermana, por favor Acompáñame Yo quiero darle ese regalo Tú bien sabes que Yo he sido muy increíble Para él Por favor Está bien Vamos Está bien Métale, compadre Métale Alegre playita mía Porque eres mía Te vengo a ver Alegre playita mía Porque eres mía Te vengo a ver Te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas Ya, basta Papá, por favor ¿Qué pasa, amiguita? Ven, ven ¿Por qué han venido hasta acá? Ven, mírate Hemos venido a buscar Porque te queremos Te queremos de nuevo aquí En nuestra vida Por favor, papá Pero mía ¿Por qué vinieron aquí al triángulo? Si yo aquí Yo estoy a punto ya de irme Ya me falta poco No, papá Yo no quiero que se vayan ¿Por qué no me llegas de una vez? Papá, por favor Tranquilízate Vamos a casa, por favor No, no No, no Por favor, papá Déjenme aquí con mis amigos Papá Papá, no me hagas esto Por favor Déjenme con el chulo y el maestrito Déjenme No Estamos disfrutando Disfrutando Váyase No, yo no Váyase Papá, no voy a ser Tampoco va a estar Váyase, por favor Váyase Qué padre Hermana, vamos Papá Vamos la última, compadre Vamos Si ves Te vengo a contar las penas 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 Que me ha dejado esta cuenta Yo Si viste a esa hermana Mi papá ya no va a reaccionar Ya lo perdimos Está metido en ese mundo Hermana Yo no puedo No puedo aceptarlo Yo lo quiero de nuevo aquí con nosotras Yo quiero que a mí me entierren Como a mis antepasados Yo quiero que a... Papá, sí sabes qué día es hoy, ¿verdad? No me importa Papá, hoy día es el día del padre Papá Esto es muy bueno Si me entierren Como a mis antepasados ¡Basta! ¡Cállense! ¡Dame acá esta guitarra! ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué le está pasando a usted? Mire Ya me harté ¡Toma la guitarra! ¡Ajá, compadre! ¡Bárrate! ¿Por qué está haciendo? ¡Lo que siempre debe de hacer yo! Mire Ese hígado suyo se va a reventar Ya no aguanta más No aguanta más trago ¡No acabas de dañar, compadre, mi guitarra! Mire, compadrito Busquen a sus familiares A los familiares que tanto han hecho sufrir durante mucho tiempo Ahorita mis pobrecías llegaron A traerme un regalo por el día del padre Y solo vieron A un ser derrotado, caído ¡Yo! ¡Yo! ¡Y ustedes pueden ser más que esto! ¡Más que este licor que tienen aquí! ¡Ustedes también pueden salir! ¡Bárrate! ¡Basta! La próxima vez que venga por aquí ¡Ya no los quiero ver en este lugar! ¡Nos vemos, compadre! ¡Nos vemos! ¡Que les vaya bien, compadre! Papá Yo creo que me tienes razón Hemos estado orando mal Esta vida no sirve para nada Ya no podemos hacer nada Mira cómo reaccionó ¡Qué haces! ¡Papá! ¡Papá! No quiero seguir más en esta vida Ayúdeme Ayúdeme, quiero cambiar Sí, te vamos a ayudar, papá Todavía hay tiempo Hay tiempo Si hay tiempo, papá Sí, papá Nunca es tarde para volver a empezar Gracias, gracias, mi amor Nosotros somos una familia Una familia muy feliz Yo sé que mi mamá, donde quiera que esté Ella está muy orgullosa de ti Te amamos mucho Muchísimo Gracias Mira, quiero enseñarte tu regalo ¿Sabes qué? Ven, ven por acá Pero, cierro los ojos, ¿sí? Para mí ¡Claro que sí! ¡Párate, perdón! Eres el mejor padre del mundo Mira Yo lo merezco Cierra los ojitos, ¿sí? Yo lo merezco, papá Líndate esas lágrimas Y vamos Cierra los ojitos Cierra los ojitos Eso Eso Ahora Ábrelos ¿Qué? ¿Esto es para mí? Sí, papá ¡Claro que sí, papá! Es lo que yo creo Mira Hasta ganas de dejar el trago, ¿me da? Mira a esas hijas Lo aman ¿Por qué tú y yo no hacemos lo mismo? Regresamos con nuestra familia Tienes toda la razón La verdad que tengo el deseo de cambiar Y dejar esta vida que Nos ha traído así A vestirnos Con harapos Vámonos Dejemos que Él juega con su familia Vámonos Papá Pensaste que esto era todo tu regalo Pues no También recuperamos la empresa Y tú Sigues siendo el gerente de ello ¡Claro que sí, papá! Mira, mira ¿Sabes qué? Vamos a escapar el carro Para que lo veas Es muy bonito Mira Mira, papá Tu regalo Está hermoso, mía ¡Feliz día, padre! Eres el mejor papá del mundo Si quieres, súbete Por deba Papá Aparte, te tengo otro regalo ¿Hay más todavía? Claro que sí Se van perdiendo en el tiempo Mis años Se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niña Cuando una estrella deseaba Tomo recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Este padre se dejó llevar por la tristeza causada por la ausencia de su esposa Descuidando a sus hijas Uniéndose en soledad Y llevando su vida al fango Aún así Sus hijas no lo olvidaron Luchando hasta el final Para sacarlo de la ruina en la que estaba Recuerden siempre Que el deber de los hijos Es honrar a los padres En todo momento Y en toda circunstancia Ya que eso Es un mandato de Dios Bendiciones para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video